¿A dónde vas tú? Como padres Y hay algo que Yo siempre que voy a Yo uso el GPS mucho Porque Me gusta que una mujer me esté diciendo ¿Para dónde ir? Entonces me encanta el GPS El GPS te dice Voltea a la esquina aquí En 500 metros a la derecha Y siempre es una española La que te está Yo le voy a cambiar de eso Porque ya me dijo mi hija La hija dijo que yo lo podía cambiar Voy a cambiar la city A todo el mundo ahí Lo voy a poner como una puertorriqueña sexy Que me diga Que me diga Hey baby You can turn right at the light Y yo le diga Ok sweetie I'm turning right now Bueno para que valga la pena Right ¿Verdad? Entonces Pero mi esposa Es un GPS Cuando vamos para algún sitio Ella siempre me dice esto Vamos Para un lugar Y ella dice Espérate Espérate Y mira así Y espera Espérate Esa casa amarilla Estamos cerca Yo le digo Nosotros nunca hemos estado aquí Ada Estamos en otro país Esa es la casa amarilla Allá en Fort Lauderdale Pero ella me dice así Ella me dice Ah Esa casa amarilla Creo que Dale un poquito por ahí Y yo digo Ada Estamos en Alemania Por el amor de Dios Ella hace Cuando ella me comienza a decir Una casa amarilla Una casa verde Ya yo sé que estoy perdido La única que va a salvar Nuestro matrimonio Es la española Porque tengo que prenderla Encenderla española Y decirle Habla rápido Porque yo estoy a punto De botarle el carro Pero nos perdemos ¿Y sabes que hacemos? Damos vuelta Y vuelta Y vuelta Y no llegamos A ningún sitio Estamos igual Que alguna gente En la iglesia Son turistas Dan muchas vueltas Dan muchas vueltas Vienen a la iglesia Se reportan Ven el pastor ¿Cómo está el pastor? Se sientan Levantan las manos Cantan los tres cantos Que van a cantar Los de la alabanza Comen más Que lo que cantan Los de la alabanza Fui Me metí ahí En la cocina Le hicieron 70 sandwich Para tres mujeres Y el balbón Ese que está ahí Entonces tú cantas Saca tu sobrecito Lo traje Con tu ofrenda O tu limona Lo que sea Y tú lo tiras Y te vas Y te vas Para la casa Y tú dices Ya cumplí Esto no es de cumplir Tú nunca puedes cumplir Con Dios No tienes la capacidad Para cumplir con Dios Por más que tú hagas Y por más que tú Le metas la mano A este asunto Tú quedas corto Siempre De cumplir con Dios El único que cumple En esto Es Dios Que siempre Cumple contigo Si quieren aplaudir Está bien Y si no No aplauden Me da lo mismo Entonces Tú tienes que preguntarte ¿Soy turista? ¿O soy hijo de Dios? Si eres hijo de Dios Entonces tú tienes que decir ¿Qué será lo que Dios Quiere de mí? ¿Y cuántos ustedes saben Que Dios siempre quiere Algo de ti? Y nosotros siempre Queremos algo de Dios La gente me escribe Todo el tiempo Yo no los conozco Ellos me hablan Como que me conocen Me ven en YouTube O en algún programa De televisión O algo Y me dicen Mire pastor Yo estoy pasando La más Que esto Que lo otro Que aquello ¿Qué puedo decir yo? Voy a orar por ti Eso como que Es lo que ellos Están buscando Pero mi pregunta Para ellos Es ¿Qué estás haciendo tú? Por tu situación Este año ¿Qué pasó? Puede que haya sido Uno de los años Más difíciles Para mí Como hombre Como esposo Como predicador Pero a la misma vez Ha sido el año Donde yo Más he aprendido El año Donde me he tenido Que acercar a Dios Y decirle Señor Si tú no me tomas De la mano Yo no sé Qué va a ser De mí Si tú Permites Que Ada Se vaya Contigo O es tiempo De que ella Se vaya Señor Tú vas a tener Que hacer algo En mi vida Tremendo Y el Señor Me dijo Tranquilo Que no es Para tanto No sea tan Drástico ¿Cuántos de los padres Aquí le dicen Eso a sus hijos? No es para que Haga tanto Alboroto Y el Señor Me dijo Cuando esté listo Para llevármela Me la llevo Y cuando esté listo Para llevarte A ti También Te arranco Con una grúa Y se acabó Dice Desde el momento Que tú naciste Tú te estás muriendo Entonces yo digo Bueno Señor Pero Vean un par de días Más acá Y yo siempre Hablo con el Señor Y yo creo Que el Señor A veces Se enfada Conmigo Cuando yo no siento Que él está riéndose Yo lo dejo quieto Era como Mi abuelito Y yo le decía A mi abuelito Dos o tres chistes Y me miraba Y me hacía Y yo decía Abuelo Voy a botar La basura Y entraba Y lo miraba Otra vez Y decía Voy a botar Más basura Y me pasaba Dos horas Botando basura Y por fin Se reí Me decía ¿Cuánta basura Vas a botar? Yo decía Toda la que tenga Que botar hoy Para que usted No me dé un cocotazo O algo Tú tienes que preguntar ¿Qué es lo que Dios Quiere de mí? Yo no puedo contestar Porque yo sé Lo que Dios Habló a mi corazón Y como Dios Trató conmigo El año pasado Había días Que yo iba En mi carro Y iba llorando Y no sabía Ni por qué Estaba llorando Y yo le dije Al Señor Señor Tú tienes que Alivianarme Y el Señor El Señor me decía Te voy a dar valor Te voy a dar coraje Para que te pare Bien Y yo decía Pero, pero ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué? Calma esto ya Y el Señor me decía No El Señor me decía Este año Tú vas a aprender Cosas que nunca Has aprendido Como cristiano Tú vas a orar En una dimensión Que nunca has orado Tú vas a creerme En una dimensión Que nunca me has creído Y te llevo A un lugar Donde tú nunca has estado Cuando el pueblo de Israel Llegó al río Jordán Josué Los mandó A hacer campamento A la orilla Del Jordán Y pasaron Unos días Y Josué Le dijo A los líderes Vayan y díganle A todo el mundo Que cuando pase El arca Por enfrente De sus tiendas Una orden Nada más le doy Abandonen El lugar Donde están Y lo más difícil Para nosotros Es Abandonar El lugar De confort De nosotros El lugar Donde nos sentimos Seguros Donde nos sentimos Bien Ese es el lugar Que no queremos Abandonar Cuando yo me fui A México Yo y mi esposa Nos fuimos a México Tuvimos 20 años En México De misioneros Algo que Algo que yo iba A México Todo el tiempo A predicar A predicar Y un día Ella me dijo Tú sabes Que yo siento Que vamos a vivir En México Si está loca Pero después Dios me lo habló A mí Y dijo Yo quiero Yo dije Señor Pero yo estoy Haciendo mi vida Acá Yo tengo Una iglesia Yo tengo Yo tengo Muchas Muchas cosas Que quiero hacer Tengo mis hijos Que están chicos Y el Señor Me dijo ¿Y qué? Tú eres mejor Que otros misioneros Tú eres mejor Que alguien Que yo mando A hacer algo Tú Abandonas Tu lugar Y un día Nosotros Recogimos Todo Nos subimos Al auto Bajamos Hasta Nogales Sonora Cruzamos La frontera Y al otro Lado de la frontera Yo le dije A Ada ¿Cuántos años Vamos a estar En México? Yo le dije Esta conversación Que estamos teniendo Ahora No la vamos a tener Hasta 10 años Y en 10 años Después Tuvimos la conversación Otra vez ¿Cuántos años más? Ella me dijo No la vamos a tener Otra vez Hasta 10 años más Y nos fuimos A otra tierra Y tú dices Pues es que Somos latinos Otra cultura Allá En vez de decir Ahora Dicen ahorita Y el puertorriqueño Tú le dices ahorita Y él llega En dos horas Me invitaron A comer piche Y me dijeron Ahorita Vamos a comer piche Yo parqueaba Allá En un estacionamiento De un supermercado Como un tonto Esperando Que fuera ahorita Para ir a comer pizza Cuando le toque Al tipo en la puerta Sale en pijama Y me dice Pero yo te dije Pero yo te dije Que viniera ahorita Y yo dije Que es ahora Ahorita Teníamos un enredo Ahí de ahorita Y ahora Y él me dijo No ahorita Es en el momento Ahora Es después Y yo le dije Usted está mal En México Ahorita En dos horas Ahora Es en el momento Bueno Me dijo Ya nos comimos La pizza Y yo le dije Pues saque algo Ahí para comer Porque yo estoy Dos horas ahí Esperando Y con hambre No Pero Pero nos fuimos A México Nos fuimos Sin respaldo De ninguna iglesia Siguiendo una sencilla Orden Abandona el lugar Donde está Y vete en la dirección Que yo te señalo Poncho fue a mi casa En México Se comió Siete chuletas Si o no Poncho Cinco nada más ¿Verdad? Pero él fue a mi casa Todos los cubanos Que estaban En el instituto Nosotros hacíamos comida Yo le traía café Le agarré cariño No sabía que me iba A costar tan caro El cariño Pero Yo estaba ahí contento Yo estaba alegre Yo estaba feliz Yo estaba predicando Yo estaba haciendo Lo que Dios quería Mis hijos me dijeron Papi Y tú nos vas a meter En una escuela privada Y yo decía En esa que está ahí Abren la puerta Y luego la cierran Más privado No pueden Tal La escuela De los americanos Privados Valen 1500 dólares Mensuales Por estudiante Y con 1500 dólares Comemos nosotros Por tres meses Ah pero mira Sin un mueble Sin una cama Yo me acuerdo Que la señora De frente Nos dijo Me dijo Oiga vecino Cuando llegaron Yo en la noche Me dice Y tomaron café Y yo dije No Y cuando fui Yo le dije Yo le dije Y los huevitos Los voltea Por favor Y el pan No le unten Mucha mantequilla El café Con leche Y con azúcar Y ella dijo Ah entre ¿Le quieren frutita? Por supuesto Y llamé a Ada De allá Y le dije Ada Vente Que ya el desayuno Casi está Ahí comí desayuno Y almuerzo Por un mes y medio La señora Nos adoptó Como sus hijos Y yo encantado En la vida Ya cuando le iba A decir Mami Ya cuando le quería Decir Madre ¿Y qué hay Mañana De desayuno? Me dijo Aquí se acabó Oh Ustedes se ríen Pero yo lo viví Yo lo viví ¿No? A los tres meses Vine y entregué Mis carros Porque no los podía pagar Los llevé De la frontera Y el banco Me esperó En la frontera Y agarré Un bus De la frontera Para atrás Que era Suicidarse Pero lo agarré Dios nos bendijo Con carros Con todo Hasta el día De hoy ¿No? Cuando me fui De Miami Todo el mundo Me decía ¿De qué vas a vivir? Yo no sé Pero me voy a buscar Un trabajo Tranquilo Nadie me invitaba A predicar Esta fue la última Iglesia que prediqué Aquí en Miami Abandona el lugar Abandona el lugar Abandona el lugar ¿Qué te está diciendo Dios A ti esta mañana? No te va a mandar Para México No te va a mandar Para atrás Para tu país ¿Entiendes? Pero te está diciendo Algo Acerca De tu vida Algo que tú Tienes que abandonar Sal del lugar De confort El lugar Donde tú Estás cómodo El lugar De religión El lugar De costumbre De De liturgia De que tú dices Esto es Servirle a Dios Sal de ahí Y vete Hacia donde tú Nunca has ido Porque allá Dios tiene Una mejor Experiencia Para ti Tranquilo Yo no vivo De aplausos Tranquilo Si van a aplaudir Pónganse todos De acuerdo Oye pero Chica Tú tienes que Sentarte Allá En otro salón Entonces ellos Lo hicieron Ellos abandonaron Y se voltearon Y van caminando Hacia allá Te voy a decir algo Que te ayuda a ti Hacer lo que Dios Te dice Desarrollar La primer cosa Que tú tienes que Desarrollar Es un corazón Para seguir a Dios El latino Tiene que Ser único ¿Cómo se dice Singular? Singular ¿Quién? Este Este es el maestro Profe Se dice singular Particular Único ¿No? O sea tú Tú tienes que pararte Solo en esto Tú no puedes pararte En esto Y decir Es que mi familia Quiere Es que mi esposa Quiere Es que mi esposo Quiere Yo cada vez Que nos hemos movido Yo llegué de un viaje Y le dije a mi esposa Nos vamos de Miami Y mi esposa me dijo ¿Para dónde? Yo todavía no sé Pero cuando sepa Te lo digo Y nos fuimos El primer año Nos moríamos la hambre Rudy El pastor Rudy Gracias del Segador Me dijo Brody ¿Cómo tú vas a vivir? Yo estoy preocupado Yo digo Pues sigue pagándome Estás tan preocupado Sigue dándome el salario Y me dijo Tú estás loco Chico Y yo Pues no te preocupes tanto Otro pastor aquí Me dijo Me dijo Man How are you going to live And how are you going to eat Mándame Mil o dos mil Mensual Y me dijo Pues tú eres loco Y yo dije Entonces cállate Porque no te preocupa Tanto Cada vez que Dios Me ha movido Yo he tenido que pararme solo Aunque estoy casado Pero si me pongo A sentarme con ella Y así You think we should go We shouldn't go Terminamos peleado Y me voy solo No Yo le digo a ella We're going Ella me dice ¿Cuándo? Y a dónde Y luego comienza La interrogativa Pero cuántos de ustedes No se han ido Por trabajo A otro lugar No se rieron Ahora ¿Verdad? Porque cuando uno Está buscando Los billetitos Se va Hasta la luna Se pone un traje De astronauta Y tírenme En un coheta Que vamos Para allá A buscar billetes Claro Muchos de ustedes Están aquí Porque vinieron Buscando Una vida mejor Está bien No hay problema Con eso No hay bronca Esa Yo tengo un amigo mío Que ha vivido En 16 diferentes países Y cada vez que lo veo Me dice Todavía me voy a ir A otro país Los hijos hablan Como siete Diferentes idiomas Y le ha ido Y le ha ido bien Siempre se fue Venía alguien Le decía Te queremos En otro trabajo En otra compañía Le decía Me tienen que pagar Doble Si quieren que me vaya Y la compañía Le decía Te pagamos doble Y a todo el mundo Le decía No le importaba Me tienen que pagar Triple Le subían el salario Ya cuando estaba ganando Como 400 mil dólares Al año Le dije No, no te podemos Triplicar Eso, no Pero te podemos Dar 50 O 70 O 5 mil más Él dijo Pues démelo No hay problema Yo los puedo usar Para irme de vacaciones O algo La gente Va detrás De lo que quiere Tú tienes que tener Un corazón Para seguir a Dios Que cuando tu esposa Dice no Tú dices Yo sigo a Dios Cuando tu esposo Dice que no Tú te paras Y tú dices Pero yo sigo a Dios Cuando tus hijos Dicen no Tú dices Yo sigo a Dios Cuando tus padres Dicen que no Tú dices Yo sigo a Dios Porque al latino Le encanta Seguir a su familia Yo gracias a Dios Siempre he vivido Lejos de mi familia Cuando me quieren visitar Tienen que pensar Los dos veces Y pensar La pila de dinero Que tienen que tener Para el pasaje Yo le decía A mi esposo Tú quieres verla A tu madre Sube tú un avión Y va a verla No te la traiga Para acá Deja la guardadita Ya Yo hacía lo mismo Yo iba a ver A mi madre Pero Entonces ¿Qué pasa? Necesito un corazón Para seguir a Dios La gente Que se sienta aquí Tiene que pararse Y decir Yo he decidido Seguir a Cristo Y yo no vuelvo Atrás Yo no vuelvo A todo ese pecado A todo eso Que ofendió a Dios A toda esa injusticia A todo ese dolor A esa angustia No vuelvo Yo he decidido Seguir a Cristo Yo voy en la dirección Que Cristo me está llevando Yo sé que aquí hay hombres Que han levantado una empresa Yo tengo un amigo Que levantó una empresa Y como cinco veces Se fue En bancarrota Que se le acabó la plata Y la esposa le decía Tú no sirves Para empresario Y él dijo Que sí Lo que pasa Es que no he encontrado Que vender Que 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 valga la pena Él compraba Tenis usadas Y las vendía En las aldeas Pero un Un día Le dio la idea De comprarle una tienda A Food Locker Y Food Locker Le dijo Nosotros queremos Como siete millones Por esta tienda Y él dijo Pues voy a ver cuánto tengo Espérate No tengo siete Pero tengo como Como siete mil pesos Dólares Y el tipo de Food Locker Le dijo Usted Me está Se está burlando Dice Jamás Quiero comprar la tienda Espéreme Voy a buscar El resto del dinero Y vuelvo Se rieron De él Él lo oyó En inglés Diciéndole Ese es un loco Ese es un pelado No tiene nada Pero hoy en día Food Locker Le tiene que pagar A él Para entrarle En México Otra vez Unos cincuenta millones Por ahí Y él le dijo Al de Food Locker Llévense todas Las porquerías Esas que tienen aquí Le compró La última tienda En Cancún Y se fue Para arriba El tipo Tenía un corazón Para hacer Lo que él sentía Que Dios quería Que le hiciera Usted Tú necesitas Un corazón Tú necesitas Un corazón Para levantarte En la mañana Y decir No importa Si más nadie En mi casa Quiere ir a la iglesia Yo voy a ir No importa Si nadie Quiere honrar a Dios Yo voy a honrar A Dios Hubieron dos o tres Que se rieron De mí Cuando me fui De Miami Pues ya no se ríen Más Yo le digo Cuando ustedes tengan Cuarenta y ocho años Predicando Vengan a verme Yo todavía estoy De pie Todavía tengo Mi agenda llena Todavía me llaman Para invitarme Ya no tanto Como antes Pero está bien Es suficiente Para comer Picadillo Algo ahí Durante la semana Y si Cris Se pone guapo Voy a comer steak Esta semana ¿No? O sea I'm putting your stuff out there Pero Pero La vida es así Tú Tú Cuando tú Tienes un corazón Para hacer No te rindes No 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 te vas Como se dice No No dejas de De hacer Lo que Lo que tú Has desarrollado Un corazón Para hacer El vicepresidente Ejecutivo De Oroson Estaba en mi iglesia Un chamaquito Negrito Así chiquito Que yo siempre le decía Tú eres un hombre blanco En un cuerpo negro Porque caminaba así Yo le decía Tú no eres ni negro Pero mira que cosa Yo le conseguí un trabajo Y ese tipo Se fue desde acá abajo Él dejó de estudiar Y él me dijo Yo tengo Una mente Para hacer negocio Y yo le dije Más vale que tú Tengas una mente Para algo Te vas a morir De la hambre Pero hoy en día El valor De ese tipo En acciones De oro Son 49 millones De dólares Además De todo lo que Tiene ahorrado Además De todo lo que Ha comprado Y todavía Camina así Él trata De ser cool Él trata De caminar así Y yo le digo Yo camino Más como negro Que tú Chico Y él camina Ese muchacho Tiene un corazón Para hacer Lo que está haciendo Y ser lo mejor Tú tienes que tener Un corazón Para ser cristiano Y ser un cristiano De todo corazón Y ser el mejor cristiano Que tú puedes ser El mejor esposo La mejor esposa Los mejores padres Los mejores hijos Tú te paras Y tú dices Yo voy Hacia lo desconocido Yo voy a experimentar Algo que nunca He experimentado No voy a venir A la iglesia Y sentarme nada más Voy a venir A la iglesia Y el Espíritu Santo Me va a tocar Dios va a obrar En mi vida La palabra Se va a convertir En vida en mí Y va a transformar Mi corazón Chacho Yo estoy predicando bien Yo mismo me voy a dar Una ofrenda Yo mismo Pero como no tengo No tengo cash Me voy a dar Una ofrenda De una servilleta De un bolsillo A otro No la han caso Esa señora Esa señora El esposo No le dio El medicamento Esta mañana Y está descontrolada La segunda cosa Que tú necesitas Mire Vámonos para acá Porque esa señora Hace mucho ruido Yo no sé Cómo tú vives Con esa mujer Se ríe así Todo el tiempo En la casa Padre santo Hay que ponerle Una máscara De esa De coronavirus Ponle ahí La que me mandó Cris Esta mañana Entonces La segunda cosa Que tú necesitas Tú sabes Que para allá Te llevo a Dios Tú necesitas Fe para creerle A Dios Tú necesitas Salirte Y decir Ahora Todo el camino Yo voy a tener Fe Y voy a creer Cada promesa Que Dios me ha dado Cada promesa Económicamente Este año pasado Fue el año Más malo Y el más mejor Que tuvimos No sé cómo Eso sea posible Fue el año Más malo Porque Tú sabes Que todos los piquitos Los copays Y eso Chacho Tan chiquita Y tanta medicina Que le dieron Yo le decía Al médico Por no le den Tanto Una dosis Más pequeña Si eso Tiene cuatro pies Con un cachito Y ella me decía ¿Qué es eso? Y yo decía Esos son los bills Ni los mire Porque te vas a morir Cuando los veas Yo me estoy muriendo Y yo no sé Si le conté esto Pero Yo hice una lista De veinticinco amigos míos Que me podían Cada uno dar Dos mil quinientos dólares Que yo sabía Que me los pueden dar Los tienen Y yo contento Porque yo dije Mi pana Mi pana Puse veinticinco Entonces iba a llamar El primero Y mi oficina Se llenó Me dio un escalofrío Y un temor Pero bueno Y sentí Como que el señor Me dijo ¿Qué estás haciendo? Y yo dije No Estos son la gente Que tú vas a tocar Para que me ayuden Para que tú veas Lo manipulador Que somos nosotros El predicador Que le está Hablando Hasta manipulador Y el señor Me dijo Son tus amigos Y yo dije Buenos amigos Dice ¿Por qué mi nombre No está Arriba de esa página? Cuando yo soy Tu mejor amigo Y me dice Y en este momento Soy tu único amigo Y yo le dije Pero calmado Que ya la estamos Pasando mal Sin atacar tanto Ah pero mira Que cosa Y me dijo el señor Bota esa lista Porque a ninguno De esos Voy a tocar Y yo dije ¿Y quién vas a tocar? Hay que tocar entonces Hay que tocar a alguien Pero mira que cosa Como a los 3, 4 días Me llama un hermano Del Perú Del Perú Me dice Joe Yo estaba pensando En ti Y Hadita Él quiere mucho Hada Y dijo Te puse una semillita Ahí en Western Union Aquí está el código Para que la recoja Yo salí En chancleta Llegué Llegué a A Kroger Y le dije Al tipo Detrás del counter Yo le dije Hay algo ahí Para Western Union Échalo para acá Dame donde firmo Que me voy Y ese tipo Y ese tipo me dijo Usted tiene Tiene el código Y tengo el código Y todo Y el dinero está ahí Así que Afloja Y me dio 3 mil dólares Y yo dije Pero ¿Y cuál es el otro señor? Y como a la una De la mañana Me llama un tipo Y me dice Estamos en la oración Aquí en España Y me dice Man Dios me tocó Dios me tocó Que te dé Todo lo que tengo En mi cuenta De cheque Y yo le dije Pero es mucho Sí porque Si son 3 pesos Con 80 centavos Mejor te mando Yo a ti O sea Mira Si le vas a dar Algo a alguien Dale algo Que valga la pena No lo tormentes Más de lo que Ya él está Atormentado Yo voy a correr Voy a gastar Más gasolina Y ir a Kroger A buscar los 3 dólares No Entonces el tipo Me dijo No ya te lo Ya te lo transferí A Wells Fargo Y yo buscando Cada 5 minutos Yo buscando Ya lo puse ahí Stay Stay connected Hasta que entró 26 mil dólares Entonces yo dije Dos más así señor Y lo hacemos Ah usted 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 se ríe Usted se ríe Pero yo le digo La verdad Yo le digo Cómo me sentía Adentro Ese muchacho De oro Son El de oro Son Me llama Un día Me dice Hey pastor I'm a my way To China Man Blah 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 Ahí te puse Un cheque Yo le dije How much Porque ese Me puede mandar Los 52 Que yo necesitaba Me dijo Oh Ten thousand Yo dije That's good You sure Wasn't a hundred Después una muchacha Que nosotros Casamos Que estaba En nuestra iglesia Nunca había vendido Mucho real estate Y ese Ese mes Vendió como Tres millones de dólares En real estate Y dijo Te voy a poner Una lana ahí Y puso un depósito Un día Al otro día Puso otro Y al otro día Yo la llamé Y le dije ¿Qué pasó con hoy? No hay depósito O sea Miren Yo nunca le pido Nada Yo nunca le pedí Nada a Chris Y un día Yo fui a desayunar Con Chris Y ellos me fueron A ver en una iglesia Y ya Fuimos Fuimos a comer Con la familia Yo la pasé Bien Porque siempre La paso bien Con él ¿Tú entiendes? De vez en cuando Molesta mucho Pero Un poquito De la medicina Que yo doy también Y me dijo Te voy a mandar Una ofrenda Y así comenzó a entrar Más de 60 mil dólares No debemos nada ahora Un par de piquitos ahí ¿No? ¿Verdad? Que yo le digo A mi esposa No te preocupes Eso no vamos a hacer Lista más Y Dios me dijo a mí No Vuelvas a hacer Una lista Yo enganché La pluma Así La tengo ahí Enganchada En reserva I retired The pen Man Y ahora Voy en mi carro Y digo Señor Tú sabes que Necesito esto Necesito lo otro Necesito aquello Los otros días Estamos en una ciudad Viene un hombre Y me dice Hey man Dios me dijo Que de cada casa Que yo venda Te de mil dólares Yo dije Te estará vendiendo Casi Vende una Cada seis meses Pero Dios Pero mil son mil Y me dijo Cuando nos dejó Dijo Aquí están Yo vendí tres casas El mes pasado Aquí están tres mil El otro día Me llamó Y dijo Ya vendí cuatro Este mes Que voy a depositar Y me dijo Yo hago entre Setenta y cinco Y cien Ciento y pico De casas Anuales Son cien mil dólares Yo ni quería Venir a predicar Pero miren Usted se está riendo Pero yo te estoy diciendo Algo Tú abandonas El lugar Donde Dios te dice Que abandones Tú te sales acá Estás En la gracia La misericordia Bajo el favor de Dios Tú comienzas a caminar Y por fe Tú dices Nunca Pero nunca Pero nunca Jamás Me dejará Solo Dios Dios te está hablando A ti Diciéndote a ti No importa Este es negocio Este es haciendo Lo que este es haciendo Dios nunca te va a abandonar Nunca te va a dejar Sus promesas Son para ti Y voy a dejar de hablar así Porque luego Chris va a decir Tú tienes demasiado Mucha plata ¿No? Se va a querer quedar Con la plata Miren Ustedes Los que me conocen Me conocen mejor Después que me pasó eso Dios me dijo De la semilla Que tú tienes En la tierra El resto de tu vida Te voy a estar dando Vas a cosechar De esa semilla Nosotros hemos metido Muchas semillas En la tierra Cada semana Además del diezmo Y la ofrenda Que yo doy Yo siembro una semilla En alguien No tiene que ser cristiano El otro día Le sembré una semilla A la sirvienta Que a la muchacha Que hace las camas En el hotel Le dije Toma Tú vas para Cuba Aquí te vas Aunque sea Como un sandwichito Algo así Por un sandwichito Así Un sandwichito De dos metros ¿Verdad? Pero Y mi esposa me dijo Si lo sientes Hazlo Y yo buscando En mi cartera Lo que tenía Eran cincuenta dólares Se lo dije Toda semilla Que tú tienes En la tierra Te dará fruto Y el Señor Me prometió Me dijo De lo que tú Has sembrado Todos estos años Yo te voy a suplir De ahí Y vas a cosechar De ahí Necesita la fe Para caminar La última cosa Porque ya nos vamos Antes que venga El pianista Y comience A tocar ahí Un tono De Batman O algo Mira ahí viene Y él Él camina Como Rick Ya Lo último Que te hace falta Es Te hace falta Valor Y coraje Para hacer Lo que Dios Te ha llamado A hacer Miren Yo me atrevo Decir Que algunos De ustedes Dios los ha llamado A ser más generosos En esta iglesia Toca algo bien Ahorita No Que este toca Que van a salir Los murciélagos De aquí Ya muy Algunos de ustedes Que Dios le ha dicho Sirve aquí Con todo tu corazón Esta iglesia Va para un lugar Diferente Esta iglesia Ustedes tienen que creer Que va a crecer Que se va a multiplicar Ustedes en dos o tres años Van a tener que Renovalar Todo esto Van a tener que Renovar Esto Ustedes van a tener Que hacerlo más grande Van a tener Ustedes que creerle A Dios Para mucho más Que lo que le han creído A Dios Cuando yo primero Conocí a Chris Cuando yo primero Conocí a Chris Él me explicó Todo lo que estaba Atravesando Con el Capro Campaign Y todo Y me decía Amén Muchachos Y los ojos Se le ponían Grandes Y todo Y después Como que Dios Honró La fidelidad De Pero ustedes No pueden No pueden ir más allá Si no se levanta Gente aquí Que diga Dios Me está hablando Y Dios Me ha movido A salir de aquí A creerle a Dios A tener valor Y a ser Y a ser valiente Y tener coraje Para hacer Lo que Dios Nos ha llamado a hacer Miami necesita Mil iglesias Que sean de mil Y más Aquí hay latinos Hasta debajo De las piedras Donde quiera que tú vas Te sale alguien Hablando español Si o no Hasta los inmigrantes Son hispanos Si El coraje Y el valor Para actuar Sobre Lo que Dios Te ha dicho La iglesia Prospera Tú prosperas Tu familia Prospera La familia Es bendecida Tú eres bendecido No hay nada Que hagan En la iglesia Donde yo voy Que yo no Decido Que voy a poner Dinero En eso Tú me dices No te preocupas Quien se quede Con el dinero No Yo solo doy A Dios Yo después Le digo A Dios Que hiciste Con la plata ¿Qué será Lo que te está Diciendo Dios A ti? ¿Qué será Donde tú Estás parado O estancado O cómodo O que no te quieres Mover de ahí Que Dios dice Cuando tú veas La presencia A Dios Muévete Que tú puedas Decir Yo no solamente Quiero venir A la iglesia Yo te digo Que este año Que pasó Fue el más malo Por el más bueno Yo estoy caminando En otro nivel Ahora Estoy caminando Con otra luz Con otra revelación Estoy Estoy caminando Confiando Y con coraje Y con valor Diciendo Nadie me va a detener Nada Me va a detener Nosotros queremos Llegar Y hacer Lo que Dios Quiere que nosotros Hagamos Hay muchos De ustedes Que Dios Le está hablando Ahorita Hay algunos De ustedes Que Dios Está tratando Con tu corazón Anoche Estaba con un amigo Y le enseñé Una foto De mi nieto Él quería A mi hijo Mucho Y comenzó A llorar Y eso Me caló Tanto A mí Yo venía En el camino Después Para el hotel Pensando En mi hijo Y me puse A pensar De todos Los planes Que yo tenía Con él A lo último Todas las cosas Que yo quería hacer Habíamos hecho planes De salir juntos A predicar A ir a tantos Lugares Y yo dije Man Nunca podré Hacer eso Pero yo le dije Hoy a A Jimmy ¿Quieres ir Para la Amazona Conmigo? Y Jimmy Me dijo No chico Pero yo Lo amo De todos Modos ¿No? Te entiendo Me iba a llevar La poncho Pero tengo Que llevar Mucha comida Para darle Comer No te creas No te creas Yo me llevé Un pastor Conmigo Ahora me voy A llevar Otro pastor Conmigo Y estoy Diciéndole Al Señor Señor Donde tú Quieras Que yo vaya Yo voy a ir Haya dinero No haya dinero Aunque tenga Que pagar Mi boleto De avión Voy Y el pastor Me llamó Los otros días Y me dijo Oye No hay plata Para nada Tú tienes Que traer Como 10 mil dólares Para cubrir Todo el evento Y yo dije Tranquilo Yo tengo Unos amigos Y le dije Al Señor No voy a ser lista Tú sabes Quién vas a tocar Así que Yo quiero hacer Todo lo que Dios Yo tengo 73 años Estoy al final De la jornada O sea Bueno No al final Tú entiendes Tampoco quiero Que me empujen Pero estoy O sea Estoy más Más allá Que acá ¿Cuántos tienen Sobre 70 años? Tú sabes Que tú estás Más allá Tú ya Casi te fuiste Este 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 está allá Con una pierna así Y aquel Y aquel Trae las dos piernas Y los brazos Para atrás Está bien Pero nosotros Pero Pero lo que me queda Lo que me queda Lo voy a gastar Lo voy a invertir Caminando Creyendo por fe Con un corazón Con un corazón Que he desarrollado De seguir a Dios De que nada 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 me detiene De llegar A donde Dios Quiere que yo llegue Póngase de pie Un momento Que estos Están desesperados Están como caballos De hipódromo Están locos Porque suena la campana Para salir Disparados Por ahí Mire Escúchenme aquí Un momentito No se preocupe Si tú sabes que Dios Te habló a ti Directo Hay una sola cosa Que tú puedes hacer Es salir de tu lugar Y venir aquí Esta tarde Y decirle al Señor Lo que tú me hablaste Señor Eso es lo que voy a hacer Eso es todo Pero queda Como dicen El balón está En tu cancha Tú haces Lo que tienes que hacer Yo te espero aquí Si tú sabes Que Dios te habló Sal de tu lugar Y ven aquí Párate Yo voy a hacer Una oración por ti Y ya Ahora abran sus ojos Y mírame acá Un momentito Si tú estás aquí Al frente Estás allá Parado Tú nunca Nunca Le has dicho al Señor Señor Yo quiero que tú Entres en mi corazón Y me salves Y cambia mi vida Señor Tú nunca Has hecho eso Esta es una buena Oportunidad Para tú Abrir tu corazón Y decirle al Señor Entra en mi corazón Y cambia Yo ni te puedo ver Con esta luz Aquí Y luego la luz Le está brillando De la frente A este Así que si tú Estás aquí Y tú dices Yo nunca Yo nunca le he dicho Al Señor Que entre en mi corazón Yo nunca He hecho una oración Así Yo quiero que tú Levantes tu mano Yo quiero orar Por ti primero Levanta la alta Tranquilo Todos ustedes Yo quiero que repitan Una oración Conmigo Yo quiero que tú Diga estas palabras Conmigo Señor Jesús Dilo en voz alta No cuesta más caro En voz alta Señor Jesús Te entrego mi corazón Me arrepiento De mis pecados Perdóname Yo quiero vivir Para ti Yo quiero Conocerte a ti Revélate a mi corazón Y ayúdame A conocerte Personalmente En el nombre De Jesús Te damos gracias Señor Ahora puedes Bajar tu mano Yo quiero orar Por todos Ahora Así con tus ojos Cerrados Padre te damos Gracias Gracias que Tú nos das Órdenes directas A que abandonemos El lugar De nuestro confort De nuestra seguridad Y de que vayemos A un lugar A un lugar Que no conocemos Danos un corazón Para seguirte Danos la fe Para creerte Danos el valor Y el coraje Para caminar A pesar de A pesar de todo lo que pueda Obstruir el camino Señor Te damos muchas gracias Gracias en esta tarde Por cada una Cada persona que está aquí al frente Cada persona que recibió al Señor Cada persona que está en su lugar Pero sabe que debe de estar aquí Pero sabe que debe de estar aquí Los bendecimos Señor Y declaramos bendición Y declaramos bendición Prosperidad sobre su vida Declaramos prosperidad Sobre esta iglesia Sobre los pastores El equipo pastoral Declaramos bendición Declaramos bendición Sobre esta iglesia Que ellos puedan salir De su confort Y caminar En pos de aquellos Que no conocen Que nunca han experimentado Los bendecimos En el nombre de Jesús Gracias por darme El privilegio De estar aquí Compartir Reírme un poco Hablar dos o tres tonteras Gracias Señor Los bendecimos En el nombre De Jesús Amén Y Amén